Saludos, saludos, por aquí Karina hablando y primero que nada quiero decirles felicidades en el día de hoy. Estoy haciendo este video por aquí para estar con ustedes y celebrar los 10 años de aniversario en la comunidad de Teletón. Es un honor estar por aquí con ustedes en el día de hoy. En este video voy a introducir un poquito de mí como un sobreviviente de un derrame cerebral y también hacer la historia, verá un poquito corta en estos breves minutos con ustedes, pero lo más esencial es la bonita oportunidad de poder conectar con ustedes en el día de hoy y celebrar juntos. Para compartir, repito, por aquí mi nombre es Karina. Como he mencionado, soy una sobreviviente de un derrame cerebral. Yo experimenté mi derrame a los 15 añitos. Para compartir en ese tiempito algo que no se esperaba. No había, verdad, no era algo común que un niño experimente un derrame cerebral o accidente cerebrovascular. Para hacer la historia corta, en mi derrame estuve, como le decimos, muerta, a pesar de que se escucha algo fuerte. En mi caso, ellos me revivieron nuevamente dos veces. Por aquí tengo el honor de compartir con ustedes un poquito de mi historia. Y como siempre menciono, nosotros sobrevivientes estamos aquí con un propósito. Y por aquí estoy viviendo mi propósito, trabajando en mi misión, por la cual estoy aquí en este mundo. Y qué bonito compartir con ustedes en el día de hoy en esta comunidad. Algo que me gustaría enfatizar o compartir con ustedes son algunas cositas que hablamos en el programa de la semana pasada. En el cual hablamos acerca de cómo hoy en día es importante crear conciencia en que un derrame cerebral se puede ver hoy en día a cualquier edad y básicamente en cualquier instante. Porque son eventos en la vida que no esperamos. Hoy en día es bien importante concientizarnos de identificar si tenemos la oportunidad en prevenir uno. Mucho mejor, verdad. Pero también ya las personas que estamos, experimentamos, hemos experimentado un derrame cerebral. También cómo seguir adelante, cómo seguir esa misión por la cual todavía estamos aquí. So, algunas cositas que me gustaría compartir también es ese soporte, la ayuda que necesitamos. Este, por aquí algo que mencioné la semana pasada, el soporte del cuidador, ya sea familiar, es bien importante. Pero también importante es cómo hacerlo, verdad. El saber cómo ayudar, cómo asistir, pero no hacer el trabajo por ellos. Sino saber dejar al sobreviviente que también haga esas cositas o las acciones, el trabajo que hay que hacer, que también lo haga de manera correcta. Ok, algo que me gustaría compartir. En mi caso, pues, estuve por ahí, verdad. Y es una de las razones por las cuales hoy en día hago lo que hago. Este, mamá, papá, si tiene el niño, sí. O como hoy en día se ve al niño, que el papá, verdad, tuvo el derrame o la mamá. So, aquí lo vemos a cualquier edad. Cuidadora a cualquier edad. Es bien importante uno saber, verdad, esas cositas que para ayudar, pero también para ayudarlo de manera positiva y correcta. Si me hace sentido. Ok. Algo que también me gustaría compartir son esas cositas que se hablaron la semana pasada. Y es seguir concientizando. Bien importante cómo identificar un derrame. Bien, si lo podemos prevenir, súper. Este, pero hoy en día tengo el privilegio también de hacer la historia larga, corta, de que también lo que se puede hacer, verdad, es las cosas que podemos seguir haciendo luego de un derrame cerebral. So, en mi historia, seguir hacia la independencia, seguir trabajando, le llamamos la recuperación, seguir trabajando hacia independencia, su misión en la vida. Hoy en día puedo decir, viviendo sin límites. Si usted busca por ahí, Karina Seda va a encontrar que hoy en día tengo el privilegio de que soy la fundadora de Living Without Limits. Con Karina Seda, por ahí van a encontrar, verás, básicamente también algunas palabras para compartir antes de que termine el video. Esa esperanza bien esencial y también crear la conciencia de las cosas que podemos seguir trabajando, que podemos seguir haciendo después de un derrame cerebral o accidente cerebrovascular. Entonces, antes de terminar por aquí, quiero nuevamente celebrar, es tiempo de celebrar felicidades en este día. Fue un honor estar por aquí en la comunidad. Mi nombre es Karina. Cualquier cosita, siéntase libre, verás, conectar con René, conectar con la comunidad. Estamos por aquí compartiendo amor, compartiendo esperanza hacia todos y más que todo también el continuar creando conciencia de la vida luego de un derrame cerebral o accidente cerebrovascular. Así que los quiero invitar a todos a celebrar en el día de hoy, compartir ese amor, nuevamente felicidades y que tengan un hermoso día. Bye, bye.